Estimados pasajeros, ante todo, esperamos que se encuentren bien de salud, al igual que sus seres queridos. Desde la última vez que volamos juntos, la aviación comercial ha cambiado mucho, al igual que han cambiado sus expectativas y necesidades. Ante esta nueva realidad, creamos un equipo especializado de bioseguridad, que en conjunto con una junta médica asesora, se ha focalizado en reforzar todas las medidas de higiene, desinfección y protección que implementaremos en nuestros vuelos. A continuación, algunas de las líderes de nuestro equipo les compartirán ejemplos de cómo nos hemos preparado para ofrecerles un ambiente seguro en cada etapa de su viaje, una vez esté listo para volver a volar, porque su seguridad y la de nuestros colaboradores es nuestra principal prioridad. En la junta médica, conformada por un grupo de expertos médicos y líderes de distintas áreas de la empresa, evaluamos y definimos las medidas de bioseguridad que se deben implementar para la protección de nuestros colaboradores y pasajeros, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias nacionales, internacionales y de las aerolíneas. Recuerden que la bioseguridad de nuestros vuelos y la responsabilidad es de todos. De esta manera, juntos, podemos mitigar el riesgo de contagio y propagación del virus. Para minimizar la interacción y agilizar su proceso de registro, les recomendamos realizar su web check-in desde 24 horas antes de su viaje ingresando a copa.com o a través de nuestra aplicación móvil. Debido a que los nuevos controles de protección podrán incrementar los tiempos de los procesos usuales, les sugerimos llegar al aeropuerto con al menos 3 horas de antelación a la salida de su vuelo. Siguiendo las regulaciones de las autoridades y por el bienestar de todos, el uso de mascarillas es obligatorio en todo su trayecto de viaje, desde el ingreso al aeropuerto, registro en mostradores, el abordaje durante todo el vuelo y hasta su destino final. Asimismo, hemos reforzado las medidas de higiene y desinfección en todos los puntos de alto contacto, como mostradores y puertas de embarque, utilizando productos de alta gama recomendados por las autoridades. También se instalaron barreras de protección acrílicas en algunos de los aeropuertos donde operamos, así como señalizaciones en la fila de espera para ayudar a mantener la distancia física establecida por las autoridades de salud. Además, si bien en la mayoría de los aeropuertos se han instalado dispensadores de gel en distintos puntos para su uso, les recomendamos que lleven consigo gel alcoholado según lo permitido en su país de origen. Antes de cada vuelo, el interior de nuestras aeronaves será desinfectado de forma exhaustiva, para lo cual empleamos pistolas electroestáticas que permiten que el desinfectante se adhiera aún mejor a las superficies de difícil acceso y así garantizar el máximo nivel de higiene. Adicional a todo esto, nuestras aeronaves están equipadas con filtros de alta eficiencia EPA que purifican hasta un 99.97% de todas las partículas de virus y bacterias del aire, asegurando un ambiente seguro a bordo. Estos filtros forman parte del sistema de recirculación de aire en cabina que lo renueva en un 100% cada 2 a 3 minutos. Además, el aire en cabina fluye vertical y circularmente a través de las rejillas ubicadas en el piso. Esto minimiza el movimiento de aire de adelante hacia atrás y la propagación de partículas a lo largo del avión. Todo esto genera un ambiente en cabina cuya pureza es similar a la de un quirófano. También ajustamos nuestro proceso de abordaje. Ahora nuestros pasajeros acercarán sus pases de abordaje al lector para ingresar al avión, que será abordado de atrás hacia adelante, limitando la interacción en este punto. En el área de servicio a bordo también establecimos nuevos procedimientos que inician desde la cadena de abastecimiento de la aeronave con estrictos estándares de desinfección en todas las etapas, así los productos pasan por un proceso de desinfección profunda antes de su entrega en las aeronaves. Al ingresar a nuestras aeronaves, todos nuestros pasajeros recibirán un kit de viaje que incluye una mascarilla y toallas alcoholadas. Por su seguridad, hemos reducido la cantidad de interacciones entre nuestros pasajeros y las tripulaciones, para lo cual simplificamos nuestro acostumbrado servicio a bordo, el cual se ajustará a la duración de sus vuelos. Les invitamos a que previo a su vuelo, ingresen a copa.com y verifiquen el servicio a bordo que estaremos brindando en su ruta. Además, para limitar la exposición de nuestros pasajeros, eliminamos del bolsillo delantero de su asiento todo material impreso, a excepción de las medidas de seguridad de la aeronave. Muchas gracias por su atención y por su confianza durante todos estos años volando juntos. En Copa Airlines, hoy más que nunca, estamos comprometidos con su bienestar y hemos tomado todas las medidas necesarias para garantizar la mayor seguridad en su próximo viaje. Estamos listos para recibirlo a bordo y seguir conectando a América, haciendo más fácil que familias se mantengan unidas, que personas disfruten de las maravillas de nuestra región, que comunidades crezcan y se desarrollen, que negocios prosperen y seres humanos se beneficien. Será un verdadero placer tenerlos de vuelta a bordo. Gracias por preferirnos.